para dios y para todos somos una sola persona somos hermanos yo creo que no tardaría cuatro semanas con usted señor creo que tardaría cuatro años grano yo creo que vamos a comprar cuatro mil toneladas buenos días buenos días buenos días mi banda bienvenidos al episodio 2 the biker boys ride the yucatan hoy nos encontramos en la bellísima valladolid just an absolutely beautiful colonial city here in the middle of the state of yucatan we got a little bit of rest we rested our legs a little bit after the heavy pedal en el episodio uno y si por cierto no lo han visto hay que ver ese episodio antes de ver este i do got to shout out zintiq project this really cool boutique hotel with the fastest internet amazing food a really cool artsy design they even have a cave that they've made up an underground spa out of like a cenote it's insane i want to mention them i want to shout them out because they hooked me up to stay there and i also want to say this starting this video para que sepan no estoy usando ninguna donación para alojamiento comida bebida nuestra nada de eso todo el dinero que me están dando va a las comunidades mayas you guys ready to ride hell yeah let's go let's go let's go let's go gang 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 you're ready to get some miles let's do some miles some peanuts okay okay 10 pesos cada uno tienes cambio no tienes cambio no está bien quédatelo ok gracias por trabajar duro pero mira te voy a decir una cosa hay que echarle ganas en la escuela también de sábado y domingo vende a eso me hace sentir mucho mejor entonces de lunes a viernes estudias mira estudiando ok es donde uno aprende cómo hacer dinero de verdad y cómo apoyarse a sí mismo en su familia de verdad cómo te llamas luís gracias amigo eso son donaciones de tus propios paisanos que me han dado a mí para dar a la gente que lo merece y tú lo mereces por tu chamba luís muchas gracias amigo también quiero decir arrancando este vídeo que no se preocupe mi banda no voy a estar repartiendo puro efectivo no 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 eso no quiero hacer eso lo veo flojo lo veo poco creativo no lo veo bien pero a veces toca no a veces toca en el momento quiero que sepan que he conectado con una coalición de comunidades mayas que se llama coax mayaba y estamos colaborando tenemos varios destinos planeados tenemos varias actividades donativas planeadas para ayudar la comunidad de verdad cosas que se necesita la comunidad de verdad así que quédense pendientes todo lo que gano lo gasto en los tacos y nunca le he temido los paros cardíacos coca de una entre más grasa y azúcar tiene sabe más sabrosos y si es gordo el taquero más sabroso gracioso gracias ecbalam we are arriving to our first the destination for this video ecbalam first official scheduled stop on the mine collision route all right let's take a little lap let's see what we got yeah check out these little like hammocks and stuff they got in like little stores hola como estás amigo lo primero que estoy notando es que pues la mitad de los edificios parecen de ser de concreto pero hay muchas palapas también o sea muchas como viviendas tradicionales digamos hola que tienen sus techos así de y de palapas hechos de palos mira all right we are looking for don mario que supuestamente es el presidente de palam nos está esperando ok mi banda por fin llegamos a la primera comunidad maya a la comunidad que se llama ecbalam y aquí estoy con nuestro nuevo amigo don mario como está señor mucho gusto y ecbalam es el nombre de la comunidad pero también el nombre de unas ruinas mayas que está cerca no claro que sí a mí amigos antes que nada sean bienvenidos aquí en este lugar en este centro ecoturístico un ágil ecbalam porque nos encontramos aquí con servicios locales que ofrecemos a los visitantes y justamente a 100 metros nos encontramos aquí dentro lo que es la zona arqueológica de ecbalam la gran acrópolis estamos muy cercanos aquí pero la entrada principal afortunadamente se encuentra en otro estrado donde pues la gente entra para visitar el centro algunas visitantes llegan en la comunidad pero pues solamente en un momento dado si no ubican la zona llegan directamente entonces aquí la idea de nosotros es que estamos gestionando para ver que en el futuro adelante se pueda conseguir una segunda entrada para que en su estancia en la comunidad de ecbalam pueden visitar la zona arqueológica sin ningún problema dentro de nuestras actividades ofrecemos el servicio de hospedaje comida típica también de la región pero también ofrecemos otras actividades locales una de esas que es la que van a conocer ustedes el día de hoy es el tour de la milpa tradicional maya también los talleres locales que tiene que ver con un urdido de hamacas tortillas que se hacen a mano y también bordados es parte de nuestra cultura parte de nuestra tradición pero también como una artesanía que se elabora muchísimas gracias y sean bienvenidos en este lugar y qué quiere decir eso estamos muy contentos muchas gracias por recibirnos estamos contentos por estar acá y listos para conocer su comunidad y ver lo que lo que tiene que ofrecer muy amable all right guys first stop la milpa hey bueno aquí mero a la izquierda right here the left La ofrenda va a ser una ofrenda con frijol, maíz, semillas y vamos a pedir una ofrenda a los dioses mayas como hacían antiguamente los abuelos para pedir a una persona que lo pueda sacar y hasta que sí, es mi ofrenda entonces yo lo llevo atrás para hacer qué? y lo dejo aquí como ofrenda para los dioses cuáles dioses? Dios de arriba y de la tierra ahí uno solo dice that's cool dude, there's the god up there and the god of the earth and there's just one making both happy nice ok y lo dejo así y ya? ya this is cool a los cuatro puntos cardenales a darle un poquito también de ofrenda a ellos también y el sur y como es el sur? como se dice? nojol y yumi lech y este es el pesquimacola y talon y este es el laco calabaza que se puede hacer el dulce que ustedes que tenemos aquí en la región yucatán y balán entonces aquí probablemente lo tenemos aquí por eso nosotros hacemos variante dulce y esos son de frijoles y qué? frijolitos y pepita pepita so these are like little empanaditas pepita which are like pumpkin seeds and beans and this is all pumpkin seeds I can't wait to try yeah, try it porque dijo after giving the offering to God and to the guardians of the four cardinal points now it is time to feed ourselves this body of carne y hueso que tenemos que necesitamos alimentarnos así que wait, this is gonna be hard for me todavía no, todavía no si, si, si si, si it's all good es que no entiende español o sea un error honesto hay que esperar hay que esperar el va a contar en maya y va a decir un pe, cape, ospe ya, lo puedes comer and after he says that en maya we're gonna eat you just said you were cursed by Mayan God for eating early bro you're cursed bro all the cardinal gods all four of them yumi lech ya yumi lech la que te cuinca la que te cuinca la vaca la vaca la vaca la vaca una 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 la que es francesa esta es buena es buena esto es buen y por supuesto trae un poco de habanero, si, es lo que les encanta el habanero aquí en el Yucatan, es increíble y me encanta también. Hay canela, no? Hay canela. ¿Qué trae? Es que a él le fascina el atole. Maíz, corn, miel, honey y canela. Y cinnamon. Azúcar? Oh, ¿eso es? No, azúcar. Oh, azúcar. Y canela y azúcar, ok. Como va mejor, sí, es loco, es loco. ¿Puedo gustarme, Mitch? No, sí. Sí, es bueno. ¿Quién quiere probarlo? ¿Quién quiere probarlo un poco más? Dale, soy es alcoholista? Señor Federico. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No. pongo la y 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 ahora vamos a la milpa para que nos muestran su cosecha y todo lo que plantan acá. Para Dios y para todos, somos una sola persona. Somos hermanos entre todos. En frente de Dios, somos solo una persona, somos solo hermanos en frente de Dios. Un solo color. Un color. Y el color de la sangre es el mismo que tiene usted. El color de la sangre es el mismo que es mi hermano. Como mi hermano. Somos solo una persona. Todos somos iguales. Hermanos ante Dios. Piel buena, piel morena, piel negra, piel amarilla, piel roja. Todos sangriamos rojo, ¿no? Así es. Todos nos muestran iguales. Todos somos iguales al final del día. Entonces hicimos toda esa ceremonia encima de una pirámide que no es excavada. Ascendamientos mayas. I wonder, like it probably goes down, like under the ground. I felt the vibe. I felt the vibe. Yeah, dude, that's amazing. Oh, wow. Ahora entiendo por qué lo hicimos aquí. Federico. Dude, we're in the middle of an ancient unexcavated city. Look at this. This is an unexcavated pyramid, too. Y ese también. Sí, ese es el más grande. Es el chamul. Eso es chamul. Ah, ahora entiendo por qué decían chamul tanto. Porque así se llamaba ese lugar. Chamul. Ok, esa parte de Ekbalam. Ah, this is why I love Mexico so much, guys. Like, I can't explain to you just how special this feels. You know what I mean? Like, we had no idea we're in the middle of a Mayan city. Look at these. That is obviously an unexcavated pyramid. Right there. Todo lo que tenemos lo cuidamos porque queremos producir más semillitas y sembrarlas para que nuestros hijos tengan semillitas para ver. No, estas plantitas ya se están acabando, ya no hay. Por el cambio climático, la falta de agua, hay menos agua allá. Hay menos agua ahorita por temporada, cae lluvia a veces antes o después. Nos lleva hasta agosto, hasta julio. Pero ahorita por el cambio climático nos está afectando mucho y no nos da cosechar bien, bien los elotes ahorita. ¿Ese es ahí? La yuca? Ah, la yuca dulce. Mira. Esa es la que se comemos allá. Oh, esta es de las sillas de pumpkin. De donde se toma los sillas de pumpkin. Pero esto lo come los tejones porque también hay una plaga de tejones. ¿Qué es un tejón? Es un animal que anda en el campo. Es por manadas de 10, de 15, de 20. ¿En serio? Sí, entonces ellos se dedican a comer toda la semilla que tenemos. Es un destructor. Es un destructor. No había tantos tejones en el pasado. Es un problema que se va empeorando. Se va empeorando. Lo que pasa es que, bueno, es lo que pensamos nosotros. Al quemar todas esas tierras que están en la orilla del mar, viene el huracán, tumba, todo lo que hay. Y todo mundo también ya están viviendo por esa parte. Entonces esos animales vienen pasando por donde hay monte, donde hay comida, donde ellos pueden buscar qué comer. Entonces cada día se está empeorando esto. Wow. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo la visión. Cómo podemos sostener, buscar una estrategia para darle un sustento a nuestra familia. Pues claro que sí. Por eso estamos sembrando ahorita, por ejemplo, la yuca, el camote, la caña, el plátano, para que nosotros podamos tener algo para darle a nuestros hijos. Porque si no, todo el tiempo tienes que ir al mercado a comprarlo, que pues nos cuesta mucho. Pasaje, transporte y traerlo. Pero ya hoy, por ejemplo, ahorita, uno de ustedes va a bajar un racimo de plátano. Ah, sí? Ya está listo. Ya está listo para bajar. Eso es caña, pero no cañas de azúcar. No, no es caña de azúcar. Para hacer una plautita. And this is a ciruela, and this is a plátano. They need some manpower from the gringo. All right, dude, you signed up for it. Él quiere hacerlo. Ah, ok. Ok, he said cut it. Cut it down slowly. Oh, wow. There we go. No, he said leave it like that, it's fine Nice Yep, you cut it up there Just make sure you don't cut any dude's heads off There it is El gringo Maya Estoy muy contento porque pues estamos en la milpa donde producimos calabaza, frijol, maíz, plátano, yuca, camote Lleven un pedazo de chamul, quisiera mandarles un pedacito de mi corazón hasta en la tierra donde estén o el país donde están Pues el mensaje que puedan llevar es un mensaje para que otros visitantes vengan a ver qué es lo que estamos haciendo aquí en Yucatán Y qué tan bonito y bello Yucatán que tenemos y los campos que estamos trabajando Muchas gracias, Yumbote Cuenten con nosotros, cuenten con nosotros, sin duda Vamos a decirle a todo el mundo Gracias amigo, Yumbote Yumbote Manuel nos va a enseñar algunas cosas de la vida cotidiana Así es Como es de la comunidad de Ekbalam Bueno, primeramente aquí estamos con una señora en su casa, gracias por invitarnos en su casa Gracias Jefa, aquí en tu laboratorio donde hace la magia, ¿verdad? Así es, así es Vamos a hacer, en este caso, las tortillas hechas a mano Bueno, es importante mencionar que nosotros somos autosuficientes de la milpa Sin embargo, con el proceso que ha estado cambiando, cambio climático, los animales Hemos tenido esta escasez de maíz, sin embargo, seguimos adelante Muy bien, hay que seguir adelante siempre Sí, dale ¿Ah, sí? Sí Y le acabo de enseñar a Dan cómo decir Y dijo que él puede manejar ese sonido Bien Y Dan como It's not beatboxing, it's mine It's mine It's not beatboxing, it's mine It's mine Bro, that No, se ve horrible, está bien Puede decirle que se ve fatal Sí, está bien, sí Está bien, dice Nice people Y luego, más o menos, a ese tamaño Porque algo que he notado de las tortillas acá en el Yucatán En muchos lugares es que tienen menos diámetro, ¿no? Pero son más como gruesas Esa, por ejemplo, se hace para el panucho Conlleva otro procedimiento Porque estas tortillas, nosotros, el autoconsumo es del diario Dependiendo de la familia, es la cantidad de tortillas que consume Sin embargo, la que usted menciona Es para hacer el famoso panucho yucateco De hecho, ese, ese que está allá Es para hacer el panucho Cuando se infla Lo que se hace es Abrirlo Abrirlo Uf, cuidado Uf De esta manera Ponerle frijol Y dejar que se seque Cuando termine, se fríe Y posteriormente, ya teniendo ese sazón Se le coloca rábano, cebolla, tomate y carne Entonces, el famoso panucho yucateco Dale, entonces yo puedo sacar eso Ponerlo en el comal Ahí ¿Qué tal de esa tortilla fea del gringo maya? ¿En tu mano? ¿En tu basura? ¿En la basura? ¿Quieres ponerlo en? Sí, lo voy a poner Sí, lo voy a poner ¿Es bueno ahora? Lo siento, lo siento para este Oh, yo, that looks pretty good, Mitch That's all right The first one That's all right Michelada has got it down Let's go Por maíz O sea, por kilo 6.50 el kilo de maíz Con azucó a 6.50 De tiendas, sobo a 9, a 10 El kilo Actualmente Actualmente Sí ¿Y cuándo empezaron a tener problemas de la escasez de maíz? Como aproximadamente hace 3 años Donde las personas dependían o eran autosuficientes Cuando empecé todo Hasta la actualidad Han estado sufriendo Porque no hay En este caso El maíz Que es la base principal Sí Para las familias de la comunidad Entonces Más o menos hace 3 años Es cuando cambió todo Así es Desde la tormenta Tras la tormenta La pandemia Y hasta ahora No se ha levantado de eso Porque Si una familia no tiene trabajo No tiene ingreso Y no puede comprar Y tampoco puede producir Entonces Toda esta problemática Ha estado Engranándose De tal manera Que en la actualidad Las familias Hacen otras alternativas Otras actividades Para tener Lo indispensable Que es el maíz Ahora Nosotros tenemos acá Lo que es el Ciclipac 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 Es tomate Con pipián Es una de las De los postres Más auténticas De Yucatán Y para nosotros Los mayas Que es una comida Auténtica Es un postre Es un postre Es dulce Entonces No No Simplemente Que Lo pongo así encima Sí Así es ¿Cuánto es buena cantidad? Así está Así Sí Ciclipac ¿Qué tal mi maya banda? Comenten ahí abajo En los comentarios Buen provecho ¿Ah? Sabe muy fresca Incluso solo puedo comer Tortillas con ese Ciclipac Ciclipac It's tomato The pumpkin seed And onions Green onions Ok Y algo más También trae No La cebollina La cebollina Ok This one just came off The coals It's really hot It has a bite to it too A little bit A little spicy Trae un poco de picante Un poquito Un poquito It's good Muchas gracias Señora Paulina Por enseñarnos Cómo hacer las tortillas Porque Sabes que Hemos comido Muchas tortillas Pero no hemos hecho tantas Ahora que me doy cuenta Siempre es bueno Aprender nuevas cosas ¿No? Sobre todo Cosas que te gusta Así que muchas gracias Y también por Dejarnos probar El Ciclipac Muy bien Gracias Muy amable Es mi amiga New Tinder profile pic ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Capitón So cute Ok mi banda Y la próxima parada Pues aquí estoy con Rudy Que también trabaja En la cooperativa Que me ha traído aquí A la casa de la señora Ella es Doña Guadalupe Doña Guadalupe Ella nos enseñará El día de hoy Lo que es el bordado Ella es una de las Tres señoras De la comunidad Que se dedica A lo que es el bordado Para este Hay que usar La cabeza Y los pies Ya que este Es un tipo De maquinaria Antigua Y entonces Solo la puedes hacer Con tus pies Y moviendo Lo que son las manos ¿Y cuántos años Lleva usted Doña Guadalupe Bordando así? Como 56 años Ahorita 56 años Lleva bordando Sí O sea Desde niña Sí Soy niña Cuando empezó Los bordados Pues desde Ahorita Entonces Cuando ya Tengo pies Nueve años Yo puedo hacer Sola Y yo puedo Pintar Y pues Abordarlo también ¿Abordaste tu propia Camisa? Sí ¿Sí? ¿Lo hizo usted? Es muy bonita Me gusta mucho Su camisa Eso se llama Maktizado Maktizado Sí ¿Y cuánto tiempo Tardo usted En hacer ese Maktizado? Eso Tardo un mes ¿Un mes? Sí Cuatro semanas Porque no solo Eso que estoy haciendo Eso lo voy a enseñar Cómo lo hago Los bordados Y después Ustedes Lo van a hacer También Pues es fácil Solo para ver Ok Pero para que lo pongas A hacer Un poco difícil Ok Entonces Con mis pies Así Ándale Abajo Arriba Los dos juntos Así Sí Y solo Lo vas a mover Tu mano también Como si fuera tan fácil Bueno Vamos a ver Oh I messed it up No sé Miren nomás Miren nomás La diferencia Doña Guadalupe Gringo pendejo Pero bueno Por lo menos Le eché ganas Claro ¿Verdad? You put both of your feet on there Yeah And you just go like this Ok Oh I need to do this Wow Más o menos Está bonito Más o menos Está bonito She said more or less That's pretty Eso es para ustedes Hermosas Recuerdo De Ekbalam Ah yes Four leaf clover bro A memory of Ekbalam Muchas gracias Señora Muy amable Muchas gracias Muchas gracias So we're going to take advantage Of being here Of being here In Doña Guadalupe's house And I'm currently Not wearing any pants Just because I got a hole You know I got a hole In my bolsillo In my pocket And stuff keeps falling out I'm only rocking Two pairs of shorts In this whole trip I just got my sandals I got one pair of shoes In this whole trip I just got those Sewed up yesterday In Valladolid If I would have known I was coming here I might have waited You got something You need to get repaired too Right? Si, mi bolsita Rota la bolsita This is the life La vida de vagabundo Ah Si Poca ropa Y ropa rota Ok Pues muchas gracias Esa es su forma De ganarse la vida No Doña Guadalupe Así es Así Desde que compró Usted esa máquina Ha estado haciendo Bordajes Para vender Para componer las ropas Muchas gracias Y solo para saber ¿Por cuánto vende Como una camisa Así como la que Tiene puesta usted? Depende el bordaje También Si Los pilas Estoy vendiendo A 1200 Ajá Las servietas Estoy vendiendo A 100 pesos Ok Y las blusas A 300 Y los vestidos A 400 Y lo venden Normalmente A turistas Que vienen acá Si Pero no hay Tantos turistas Que vienen acá ¿Verdad? No Últimamente Ya tras la pandemia Ya no ha habido Mucha afluencia De turistas También hace algunos años Cuando ya no había pandemia Solamente llegaban Pero por la cercanía De la zona arqueológica O en este caso Se perdieron Y llegaron Por equivocación Aquí al pueblo Entonces Más que nada Ellos buscan La zona arqueológica Ya que la entrada De la zona arqueológica No pasa por acá No pasa Muchos de los jóvenes En la actualidad Migran a otro lugar Justamente por la falta Por la falta De una economía estable Y teniendo la entrada De Egbalam Eso nos permitiría A nosotros Permanecer aquí En nuestra comunidad Hacer todo lo que realizamos En nuestra vida cotidiana Sin modificación ¿No quieren comprar Un vestido así De Doña Guadalupe? I would like to help In some sort of way I would like to try to bring Try to get them to change The entrance to the ruins No sé Like to come through This community You know Instead of just going around And having everyone Bypass this place And it turning into A forgotten pueblo Where everyone has to leave And immigrate out of here To get work Or find food I don't know I would like to try to help out In some way La reparada La bolsa del gringo cochino Muy grosso El gringo tatuaje El gringo tatuado In my pants Also look at her It's my little bolsillo And my shorts Todo chido Para que no pierda Más pesitos Bueno Gracias Muchas gracias Damn dude She's a jeep Oh look at that Yeah Let's go So sick ¿Sabes qué? Me gustaría muchísimo Poder comprar No sé Como algo para mi mamá Ya que es el cumpleaños De mi mamá En mayo No tengo mucho espacio Porque estamos viajando En bicicleta Pero me gustaría ver Las opciones Y saber si Si me puedo apañar Así que tiene más vestidos Parecidos a este Sí Me gustaría verlo Por favor Esto está hecho A mano A mano No en máquina No A mano Sí Porque hay la diferencia Ah mira Mira la diferencia Ahora sí Máquina A mano Ok Yeah That's a big difference No cabe duda Que a mano Es mejor ¿Están bien con máquina? No A mano Eso es a mano Lo que dice es que punto de cruz Maya dice Shoktuy 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 Punto de cruz Dan You're more or less The size of my mom My mom's a little shorter than you Thanks I guess More or less size of a grown woman Thank you Y cuánto cuesta esta señora Eso a mil quinientos Mil quinientos Es que me lleva más Señora Me gustaría darte mil quinientos Para el vestido Muchas gracias Y mira como me repone el dinero Inmediatamente No estoy bromeando Eso es broma Eso es propina Para usted Porque muchas gracias Por conservar Esas tradiciones Y son personas como ustedes Que todavía Brinden Estas artesanías Al mundo Que hay mucha imitación Mucha réplica Y para mi fue muy chido Ver una señora Que de verdad Lleva toda su vida Haciéndolo Y eso es una propinita De mis seguidores Para usted Muchas gracias Sí No gracias a ustedes Y estoy seguro Que hablo por todos ellos Cuando también Ellos se sienten muy agradecidos Que hay doñas como usted En comunidades mayas Que conserven Esas tradiciones Y es Esa Gracias Gracias Y un botiqui Le cacicti Tena Dios Le cacicti Dios te van a pagar Lo que me estás dando Para que no pases Nada en el camino También Para que Dios Te pueden cuidar Pues muy amable Yo en mi parte Así nomás en mi casa Vendo lo que estoy haciendo Y ahora estamos en la casa De doña Irma También cabe mencionar Que aquí en la comunidad De Balam Todas las familias Hacen esta actividad Ella hace una gran variedad De formas Que se pueden hacer Con una marca Entonces Ella nos va a mostrar Cómo se realiza Mucho gusto Doña Irma Yo soy Ford Un placer A ver Tu técnica Cada cuánto Tres Nosotros agarramos Dos Con esta Serían tres Cada tres Hilos Así es Y aquí Ya uno Va jugando Con los colores Y las formas Si ustedes se dan cuenta Aquí Ella hace esta línea Para que al término De la hamaca Tenga una Forma muy bonita Para que aprenda Gringo Y señora Más o menos Cuánto tiempo Tarda usted En hacer una hamaca Así O sea Puede hacerlo En una tarde En unas horas En unas horas Me dedico a hacerlo Pero para terminar La hamaca Tengo como Cuatro semanas Para terminar Para terminar La hamaca Todo Una hamaca Así grande Para terminar Ah ok Porque diario Lo hacemos Pero solo En las mañanas Y por las tardes Si Si Unas horas Ahí Unas horas Allá Y más o menos Cuántas hamacas Vende usted Como mensual O anual No sé Como mensual Como uno Uno Según también Por temporadas Por ejemplo En los tiempos De cuaresma Que viene esto Es temporada También De que Vendemos un poquito Ahora ya terminó La temporada En diciembre En diciembre Otra vez Ok Ahora me toca a mí Tres O no Tres Pero con esto Así Sí Encima I'm like Medio torpe Tengo los dedos Medio torpes Si yo Me pusiera A hacer ramacas Así Pues yo creo que no tardaría cuatro semanas como usted Y yo creo que tardaría cuatro años Yeah Yeah You could do one a year Yeah maybe one a year Yeah this is This is a lot of work guys You have to have precision You have to have patience You have to have time Lots of time to do this Every time I sit in a hammock I'm gonna think about it in a different way Just have her fix my bag Turn it into a hammock Four weeks to do Really To finish one hammock How long do you think it'd take your clumsy eyes I don't know I'm at three now I already fucked up So Alright so I definitely don't have the space to carry a hammock in my bag So why don't we buy a hammock you know and then give them to someone else you know who maybe needs a new one Señora ¿Y cuánto cuestan sus hammockes? Están a $700 pesos $700 $700 pesos $700 pesos ¿Se me jodí? Cuesta $800 porque es este Es el hilo delgado porque tarda en hacer Ajá Tarda más en hacer con hilo delgado Tarda más en hacer este hilo delgado Ok En cambio estos no rápido En tres semanas ya está lista una hammock Ah ok Vende promedio uno por mes dijiste Algo así Tal vez algo así Ajá ¿Cuánto tengo acá? Cinco, seiscientos ¿Qué sería unos ocho hammockes? ¿Sí? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Por qué no compro siete? ¿Seven? Sí, siete hammockes Sí, siete hammockes Se me va el avión Ni me acuerdo a mi matemática Tengo un calculador Sí, no tener cerebro There's $1,600 each No, no, $800 each Sí, te pide en el bag Sí, sí, sí ¿Siete hammockes? ¿Puedo? Sí Pues ahí lo tienen No lo creen Porque bueno En este caso Como comenta ella Aquí en la comunidad Es muy raro Cuando una persona viene Y te compra Cuatro, cinco, siete hammockes Es como que No me lo creo ¿No? Todavía no le cae Todavía no le cae el mente De que realmente Son siete hammockes Es verdad Entonces Así es Lo merece usted, señora Por tanto trabajo Tanto trabajo Tanta elaboración Tanta paciencia Que tiene usted Y no solo eso Pero tanto tiempo Que inviertas En hacer productos Que sin duda Mejora la calidad De vidas de otros Porque todos Amamos hammockes Everyone loves hammocks Todos son beneficiados Por su chamba ¿No? Cuando nacimos Todos en hammockes Nosotros no tenemos Espacio En nuestras bicicletas Así que ¿Qué tal eso? ¿Ustedes? ¿Qué tal sus hammockes Actuales? ¿Están en buen estado? Porque yo no le compro Una hammock nueva A usted Para que pueda descansar Bien Si es que Necesita una O quizás A ella O quizás Me puede ubicar Y encontrar gente Que necesita hammockes En la comunidad También eso Eso puede hacer ¿Sí? ¿Quieres una hammocka, carnal? ¿Quieres? Pues tú Llévate una hammocka Y tú también ¿Sí? Ustedes dos Y nosotros Tenemos que encontrar Cinco más ¿Está bien? Sí Sí, sí Pregunta ¿Tú puedes comprar este? Yo necesito Cinco más minutos If you want to buy this one I just need like Five more minutes Yeah, five more minutes Totally Go for it And we'll add An eighth one to it Gracias también Por comprarme Toda mi hammocka Que es Va a trabajar otra vez Qué bueno Qué bueno Ya tiene por lo menos Unos meses ¿No? De amortiguador Para poder trabajar Más tranquilamente O quizás Incluso descansar Quiero que sepa Que el dinero Que he usado Para comprar las hammockas No es mi dinero Es dinero De mis llegadores Sí Así que no sé Si le gustaría Mandar un mensaje A ellos Que son Los que han Básicamente Comprado las hammockas Pues muchísimas gracias Por comprarme Mis hammockas Si no Aquí Ya les los hago Colgarlo así Pero ahora pues Tengo que hacer otro Otro de nuevo Vengan a comprar Otra vez Hamacas Claro que sí Y ustedes saben Por dónde venir Y comprar Hamacas De Doña Irma Aquí en Ekvalam Aquí en la esquina De la plaza principal No se lo pierdan Gracias señora Igual Igual a ustedes Ok guys Aquí estamos En un lugar Que se llama El Cerdito Feliz En Valladolid Pues Hemos cotizado Un par de veces Y aquí Sin duda Es el mejor lugar Para comprar Muchas bolsas De maíz Yo creo que vamos A comprar 4 mil toneladas Para apoyar A la comunidad Cada vez Es más caro Cada vez Hay más escasez Por lo menos Con esa compra De 4 toneladas Cada familia Va a tener Pues mucho maíz Así que ahorita Vamos de vuelta A la comunidad Para repartirlo This is going to be cool You don't come along Right Maíz Vámonos Vámonos Ha ha This is going to be awesome Buenos días Vengan a la cancha Si quieren Vamos a repartir Mucho maíz So here We have 80 bags 80 50 kilo bags 4,000 kilos Of corn Almost 4.5 tons There's 105 families In the community I wanted to get Every family A 50 kilo bag But they had a bad Shipment of corn In Valladolid This was the maximum Amount we could do Today El problema Es que me estoy Moviendo rápido I'm moving fast From one community To the next So we had to do it Today It's a lot of corn And that just means We'll have a little bit More money to do Something else For someone else In the future But either way This is going to be awesome It's going to be about 38, 39 kilos Of corn Per family So we got the scales Here We're going to weigh them out Village should be arriving Any minute now Everybody's coming out Everybody's walking out From all corners Yeah All corners We're here in the middle plaza Get that corner Muy buenas tardes A toda la gente De Ekbalam Muchas gracias Por estar aquí Solo quiero decir A todos ustedes Que llegamos aquí Sin mucha planificación Y somos tres gringos Andando en bicicleta Perdidos por el Yucatán Conociendo lugares Aventurándonos, ¿no? Pero el plan Era aventurarnos Y conocer comunidades mayas Nosotros vamos de acá Súper impresionados Súper contentos Con todo lo que tienen acá Toda la linda gente La comida Cómo han conservado Sus tradiciones Es muy lindo su pueblo Y deberían estar muy orgullosos Y quiero que ustedes sepan Que he aprendido A través de la gente acá Un poco de la historia del lugar Hay cada vez más escasez De milpa Y de maíz Y de cosechas De verduras Por el cambio climático Así que Decidimos comprar Mucha, mucha maíz Para todos ustedes Para que puedan hacer Sus tortillas Sus panuchos Sus tacos Y todo eso Pero quiero que ustedes sepan Esas donaciones Que usamos para comprar El maíz No es nuestro dinero No es mi dinero Esos dinero Que han donado Mucha gente De México Mucha gente De los Estados Unidos Y mucha gente De alrededor del mundo Que les fascina La cultura maya Y su historia Es algo que Llama mucho la atención Por todo el mundo Y todo el mundo Quiere aprender más Quiere tener La oportunidad De conocerla Y ustedes Lo que tienen aquí En Ekbalam Tiene mucho potencial Para ser un sitio De interés Y un destino Para que la gente Venga a conocer más De su cultura Solo falta turismo Falta más gente Que pasa por ese pueblo Así que Con su ayuda Me gustaría Crear una petición digital En línea Para recaudar firmas Para que el gobierno O las autoridades Pongan una entrada Que entra en las ruinas Por acá también Y así puede beneficiar Mucha gente acá Y van a tener Muchos más clientes Y muchas más oportunidades De no solo compartir Su cultura Con el mundo Pero también Vender sus artesanías Y sus tours Así que Tenemos No sé cuántos kilos Cada familia Pero son bienvenidos De venir Y recibir su maíz Y espero que les sirva De algo Y también les pido Su apoyo En difundir Esta petición digital Que voy a crear Ustedes van a estar Reenterados Cuando publico el video Y espero que el video También sirva Para atraer más gente acá Muchísimas gracias Por su amistad Y por su hospitalidad Aquí en Ekbalam Muchas gracias Vean lo que han hecho Vean lo que han hecho Ustedes lo hicieron Así que por favor Ayúdenme a firmar La petición Defunden el mensaje Comparten la página Por favor Quiero llegar A 50,000 firmas Quizás podemos Lograr juntos Una solución Más permanente Para apoyar La linda Gente de Ekbalam Bueno pues amigos Muchas gracias Por la donación Que ustedes hicieron Estamos muy agradecidos Acá en la comunidad De Ekbalam Esperamos igual Para que nos puedan Apoyar Con su firma Digital Esto nos beneficiará A nosotros Como jóvenes A las futuras generaciones Para que la cultura Maya Aún permanezca Y que también Los invito Para que conozcan Mi comunidad Y que se lleven Todo lo que es La cultura Maya Hacikimakiwol Tukimbelay Jumbotik ¿Qué texas? 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 Muchas gracias 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 Si texas Si texas ¿Qué texas? Jumbotik Don Guti Un placer Ha sido un placer Ok Dejame Dejame gracias por todo igualmente mire lo que hicieron ustedes con sus donaciones increíble como juntos podemos lograr un cambio a veces siento la presión para hacer la cosa correcta con su dinero pero espero que les haya gustado espero que hice lo correcto yo creo que sí pero a más largo plazo una solución a un paro un apoyo más permanente para ese pueblo sin duda se trata de traer más turismo muchísimas gracias por acompañarme en otro vídeo a mi banda y quédense pendientes viene mucho más la aventura recién empieza ahora mismo vamos saliendo para otro pueblito maya ustedes ya saben stay tuned no olviden suscribirse a mi canal déjenme un comentario lo que pensaron del vídeo y muchísimas gracias por regalarme ese ese privilegio de repartir sus donaciones it's amazing guys thank you so much i'll never forget this opportunity you've given me adios nos vemos en la próxima